Necesitábamos la victoria urgente porque pienso que hemos venido haciendo algunos partidos bien, pero siempre nos quedábamos en el UBI, en el empate, y bueno, hoy dimos ese pase hacia adelante y pudimos obtener los tres puntos. A mí en la escuela no me preocupa, sabemos que tarde o temprano van a empezar a venir mejores resultados con nuestra gente, ellos desde primera hora sabemos que están con nosotros y a pesar de los resultados saben que lo damos todo por la camiseta, que lo damos todo por ellos. El equipo necesitaba esta victoria, necesitaba crecer desde la victoria en Liga, que era un poquito lo que nos faltaba, y vimos cómo vivimos la cara otra vez, el equipo muy unido, una piña, se demostró en el campo, dimos todo y más, y yo creo que merecía victoria y muy contento en el plan individual por ese gol, pero sobre todo en lo colectivo porque confío en este equipo, confío en que a partir de esta victoria vamos a crecer y muy contento e ilusionado.